¿Por qué los magistrados y el equipo jurídico boliviano utiliza togas para este tipo de acontecimientos judiciales? Escuchemos la explicación. Las pelucas estuvieron presentes de alguna u otra forma en casi todas las eras y las sociedades. Sigue siendo empleada como símbolo de autoridad en algunas instituciones del viejo mundo, como en los juzgados ingleses o en la Corte de la Haya. El uso de pelucas o atuendos singulares en distintos estrados judiciales del mundo, que fueron y son usadas por jueces y abogados, se remonta desde la época de los egipcios pasando por Japón e incluso llegando a Grecia y Roma. Hoy en la Haya el equipo jurídico boliviano mostró en su participación estos detalles. La justicia es una majestad y quienes administran justicia deben guardar ese nivel. Además, la primera constitución en el mundo nace en Inglaterra y el sistema de administración de justicia era con esa indumentaria. Si bien los jueces en Bolivia no usan este tipo de vestimentas o pelucas en la actualidad, es porque hoy se ha descolonizado estos aspectos. Como uno de los principios del órgano judicial, la descolonización, es decir, que nosotros debemos actuar de acuerdo a nuestras costumbres, de nuestros orígenes y dentro de nuestra costumbre no está el hecho de utilizar pelucas o vestimentas ostentosas. El abogado y exfiscal Prudencio Flores señaló que en Sucre autoridades judiciales conservaban estos detalles. Entre una de las formalidades que se ha establecido es que los jueces utilicen toga, incluso ribete. Entonces, de principio, por lo menos en la ciudad de Sucre, se está utilizando este hábito, de tal forma que les daba cierta solemnidad a las autoridades. Hoy vemos que dentro de las formalidades y los protocolos que están utilizando los jueces en la Haya, se nota nuevamente aquel antiguo sistema francés, luego inglés, donde las autoridades utilizan estos hábitos como para destacarse que son los letrados, las autoridades y quienes son parte del proceso en conflicto. De ahí porque, desde mi punto de vista, es una formalidad que debería de mantenerse. Eso no tiene nada que decir con ninguna forma de discriminación ni nada por el estilo. Cambiamos para contarles lo que encontró la subintendencia Centro Empleo.